como hicimos en el vídeo anterior justamente instalando el mod de fcr3 si no lo viste acá te dejo una etiqueta lo que vamos a hacer vamos a instalar un archivo en la raíz de justamente el juego en este caso warzone 3 así que vamos directamente ahí este archivo que nos va a dar nos va a dar justamente la generación de fotogramas de nvidia de dlss pero que solamente es exclusivo para tarjetas rtx de la serie 40 así que este mod va a funcionar en tarjetas rtx 20 de la serie 20 y de la serie 30 bien voy a cerrar el juego en este caso para que podamos ver bien correctamente cómo se hace este link le voy a dejar justamente en la descripción del vídeo nexus mods puntocom es una página bastante segura gerencia tranquilo acá van a ingresar en la sección de files van a descargar que justamente ahora estamos en la última versión de lsg tu fsr 3090 la versión 090 de la manual descarga manual tiene que estar logueado tienen que crearse una cuenta aquí en esta página de nexus mod y le dan a descarga lenta simplemente le vas a descargar un archivo de esta manera un archivo zip como pueden ver este archivo zip hay que descomprimirlo y como lo hacemos es sencillo van a tenerlo aquí justamente en escritorio por ejemplo clic derecho extraer todo una vez que lo extraigan van a encontrarse con una carpeta así donde en su interior van a encontrar justamente para deshabilitar ciertos parámetros de envidia en este caso de los archivos de la raíz de envidia le van a dar doble clic ejecutar editor de registro si usted quiere hacer esto sabe lo que está haciendo si todo lo que dice acá no hay ningún problema esto nos va a permitir poder modificar los archivos del juego de la parte de dlss esta carpeta no la cierren dejan abierta vamos a dejarlo de esta manera para que ustedes puedan apreciar bien cómo se hace es simplemente arrastrar un archivo hacia la carpeta raíz de en este caso con los dos en wardson yo tengo instalado en battle net así que voy a ir acá a juegos con los duty engranaje mostrar en el explorador vamos a ir directamente a lo que es la carpeta retail en retail ingresamos todo el clic izquierdo y acá en esta carpeta acá justamente abajo es donde debemos copiar copiamos el dlsg copiamos el dlsg amd is better siempre hay el creador haciendo sus bromas reemplazar pues yo ya tengo y también copiamos el parámetro de dlss si demora por alguna ocasión por lo que sea ahora perfecto ahí tenemos ya instalado el mod acá en esta parte de restaurar es si ustedes quieren dejar todo como estaba antes quitar este mod dándole clic aceptan todos los permisos y ya tienen desinstalado el mod bien ahora podemos simplemente cerrar esto tengan en cuenta que lo que está pasando justamente el lancha de battle net es que instalo el mod me voy a jugar una partida tengo justamente el nuevo frame generation de dlss y qué pasa cuando cierro el juego y lo vuelvo a abrir hay una pequeña actualización aquí en el lancha como que me quita ese frame generation así que tengan en cuenta que por ahí tiene que hacerlo cada vez que quieran utilizar este este modo de paso también vamos a ver la configuración que estoy utilizando en este momento pequeños parpadeos normales o sea un problema engranaje gráficos en pantalla como pueden ver tengo unas 30 70 estos son los parámetros déjenlo ilimitado lo que es la frecuencia calidad tengo puesto no eso pues yo estaba haciendo otras pruebas aquí digo la mejora tengo no así que voy a poner de lss en este caso en calidad al 50 por ciento 60 depende de cada uno de ustedes como yo hago stream y grabo a la vez lo dejo ahí y vamos a ver que justamente ya tenemos la generación de programas de lss de nvidia activa le damos a aplicar y esto va a aumentar bastante nuestros fps en partida acá tengo la configuración de texturas en normal porque me gusta que sea bastante bien si tenés una 20 60 ten en cuenta de cambiar por ejemplo lo que es esto a bajo para que no te consuma tanto creo que la 20 60 de la 20 60 de 6 gigas es le cuesta un poco eso es todo ahora en el supuesto caso que no te aparezca nada de esto y que hayas hecho correctamente los pasos no te olvides de activar los gráficos en windows entonces cómo es esto vas a ir a la lupa vas a poner la palabra gráficos en configuración de gráficos vamos a ir aquí arriba a cambiar la configuración de gráficos predeterminado esto es justamente en windows 11 muchos no tienen activado la gpu acelerada por hardware la programación una vez que activen esto reinicia en el juego y ahí le va a aparecer les aviso porque algunos tienen ese error vamos a una partida y probemos cómo se ve bien vamos a hacer la de esta que son para para hacer pruebas como se llama entrenamiento una cosa tengan en cuenta en la parte de gráficos me estaba olvidando muchos cuando instalan en driver nuevos cuando hace modificaciones o no sé simplemente pasa un tiempo y no están jugando a warzone muy seguido esto lo dejan deshabilitado el streaming de textura bajo demanda esto lo que hace es partida tras partida descargar es justamente acá te dicen se descargan texturas de alta calidad de internet que sucede si yo pasa una semana y esto lo tengo deshabilitado se va a desactualizar y va a empezar a andar mal entonces habítenlo déjenlo por unas cinco partidas y después ya lo sacan porque ya está cargado en su pc esa textura hoy estuve jugando y esta sería la tercer partida que estaría jugando en el día así que voy a dejar una o dos más eso eso justamente para que tengan en cuenta el personaje se ve correctamente nada ni una sombra rara nada por el estilo los que siguen el canal habrán utilizado el mod de fcr3 que usamos antes con su generación de fotogramas y que funcionaba muy bien acá es exactamente lo mismo bajo tu criterio ten en cuenta que si jugas de manera competitiva si jugas torneo si jugas ranked tenés y existe la posibilidad de que haya un baneo o algo que una advertencia o algo que te indique que estás haciendo algo que no corresponde porque estás modificando archivos del juego ten en cuenta que esto va bajo tu responsabilidad si vos me preguntas a mí tanto el fcr3 anterior del mod como este no he tenido ningún tipo de problema nunca porque siempre juego públicas arranque y tampoco es que no sé me hago 60 kills en una partida que ya sería algo bastante sospechoso y no creo que sea por este modo tendrías algo más en sí pero bueno para que lo tengan en cuenta siempre hay que advertir al usual vamos a deshabilitar lo que es el chat de voz para que nadie venga con su música y me moleste con el copyright simplemente vamos a ingresar en la partida y vamos a ver qué cambios tenemos después si cada uno quiere limitar los fps para que sea estable y para no tener ningún tipo de impulsa ni nada por el estilo eso cada uno lo puede modificar en mi caso siempre lo modificó a 150 fps estable ahora lo deje ilimitado para que ustedes lo puedan ver 240 250 prácticamente como sucedía con el fcr3 calidad de imagen en calidad de imagen se puede mejorar sí tenemos una cierta carga de textura un poco lenta ya más de uno se habrá dado cuenta este muchacho que me está disparando la verdad que no sabe lo difícil que es hacer tutoriales y que la gente te moleste no te moleste bien desde lejos vemos que ese árbol que está ahí se ve medio medio raro si nos acercamos se ve bien esto va a suceder siempre cuando vos tengas el límite de distancia para ver todo cercano o sea eso no se preocupe no es culpa de un mod o de una configuración mala quiero ver la diferencia si quitamos este esta generación de fotogramas acá acá abajo aplicar ajustes lo quitamos y vamos a unos 150 tranquilamente fps si ustedes ven que no les convence cómo va las prioridades de esto lo pueden quitar o sea no hace falta ni no no hace falta tener ningún tipo de no hace falta ni borrar el juego y nada por el estilo simplemente lo saca veo ciertos cambios veo veo pero también lo que podemos hacer es nuevamente habilitarlo y cambiar lo que es la nitidez en este caso a un 60 por ciento a ver qué tal nos va me parece que está bien ahí sí 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 y bueno ya es cuestión de ir probando la configuración que más nos guste veje la carga de texturas por ejemplo de árboles es medio lenta pero como les dije porque tengo activado el streaming bajo demanda porque hace muchos días que no jugaba y esto genera justamente eso no que esté un poco más lento la descarga de esas texturas bien acá adentro se ve perfecto hay sombras tenemos esperen que voy a habilitar esto tenemos sombras buena calidad mirá lo que es esto tema de iluminación yo creo que está bastante bien y es súper súper fácil como siempre hay que darle al creador los créditos de este mod al señor nuken que ya ha traído varios mod así que bueno esto fue la instalación del mod de frame generation de dls s con una prueba en partida en warzone 3 no se olviden que ya tenemos activado los miembros del canal se pueden suscribir y tener algunas ventajas como por ejemplo algunos emotes en el chat cuando estemos en directo también vídeos exclusivos para ustedes así que también me ayuda muchísimo de esta manera a crecer día a día también si dejas un like y te suscribís me ayudas también nos vemos la próxima